Devocional en audio 31 de enero. Proclamando la preeminencia de Dios. Efesios 1.12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La preeminencia implica una posición suprema que presenta a alguien que es superior a otros en una cualidad o logro particular. No existe nadie más preeminente que Dios. Efesios 1.12 subraya esa verdad. Fuiste redimido y se te concedió una herencia eterna para que Dios pudiese ser glorificado. Ciertamente tú te beneficias grandemente de la salvación, pero la gloria de Dios es el tema principal. Nuestra cultura centrada en el hombre no comparte esa perspectiva. Tristemente esta mentalidad de buscar lo propio y glorificarse a uno mismo se ha arrastrado dentro de la iglesia, e incluso el Evangelio mismo se ha visto sometido a esta influencia. Por ejemplo, el pecado con frecuencia se define mostrando cómo afecta al hombre, en lugar de hacerse ver cómo deshonra a Dios. La salvación con frecuencia se presenta como un medio de recibir lo que Cristo ofrece, no como un mandato a obedecer lo que Él ordena. Muchos evangelistas modernos han reducido el Evangelio a poco más que una fórmula por la que la gente puede vivir una vida más feliz y plena. El centro ha cambiado de la gloria de Dios al beneficio del hombre. Un evangelio así alimenta el fuego del amor y la exaltación propias. Como creyentes tenemos conocimiento. Sabemos que el propósito de la vida es glorificar a Dios. Eso significa vivir para su gloria y que ésta gobierne todo lo que hacemos. ¿Qué propósito más noble o elevado que éste podría ofrecernos la vida? En Filipenses 3, 13-14, Pablo nos dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mantén esa meta claramente en mente en todo lo que hagas hoy. Al hacer eso, tu día se dedicará a la alabanza de la gloria de Dios. Traducido de un devocional por John MacArthur, que el Señor les bendiga.